Bien, cambiamos de tema. Obviamente nos metemos ahora con un allanamiento en el barrio Fraga, en Ciudad de Buenos Aires, donde buscaban una organización dedicada al narcomenudeo y la policía reporta a la policía de la ciudad la detención de alias Shakira. Una mujer que quedó señalada, sindicada, esto es barrio de Chacarita, como la jefa de una de estas organizaciones dedicadas al narcomenudeo en la Ciudad de Buenos Aires. Una investigación que arranca el año pasado, casi un año, en noviembre, a partir de denuncias de vecinos acerca de cómo se vendía cocaína y marihuana. Se desplegó una investigación con dron para captar el momento de la comercialización. Lo que yo siempre les cuento, necesitas probar el previo, el momento donde se registra la comercialización para imputarle al que vende. No es para castigar al consumidor, sino para imputar al que vende. Y a partir de esta imagen, identificar a quienes venden. Y a partir de la identificación, estos allanamientos que hizo la policía de la ciudad, identificando a vendedores que operaban en este barrio con el modo de troyano, le llaman, cuando disimulan su presencia, en este caso, en un camión de reparto, o un flete, mejor dicho. De esta manera se bajaban los policías y allanaban una casa, por ejemplo, a la manzana nueve de este barrio, donde paraba la denominada banda de la nueve, por la manzana, y detuvieron a dos hermanos. Pero también se llevaron a la referente de otra de las organizaciones, esto informa a Policía de la Ciudad, que es Carla, a quien señalan como Shakira, apodan como Shakira. Y de esta manera, también la detenían a Shakira o Carla, señalada como referente de una de las dos bandas que pugnan el poder en la región. ¿Qué le secuestraron a la banda de Shakira? En realidad detuvieron a varios de sus soldaditos, también dice la información, que vendían droga en los pasillos de este barrio. No sé si ustedes lo ubican, le contamos a la gente muy pegadito al cementerio de la Chacarita, allí por la avenida Fox. La gente entonces quedó detenida. Y tenés a los dos hermanos de uno de los grupos, a Shakira y a los soldaditos, a Fopi qué. Sí. La tenía que decir. Venía buscando para qué lado, pero no lo he encontrado. Bueno, secuestro de cocaína, valor de las dosis, 1.500 a 3.000, dependiendo de la calidad. Y dice la información que colectó la Policía de la Ciudad de una fiscalía dedicada al narcomenudeo, que Shakira tenía guardaespaldas. Esto es lo que dice la información acerca de cómo era su movilidad adentro del barrio, porque era referente de una de las organizaciones dedicadas al narcomenudeo. Siempre andaba con alguien que la cuidaba, digamos. Claro. Que la protegía. Tal cual. Así que en este caso, una vez detenida, una vez detenida, el juez cuando le indagó le dijo a Shakira, Shakira, cante todo lo que sabe, ¿no? Bueno, en definitiva... Y que no salpique a lo mejor a Inocente. Sí. Inevitable. Inevitable final, le dijo el juez también. Bueno, y paríamos a ir con infinidad. No, no, pero no, no tiene sentido que lo sigan. No, es medio malo, ¿no? ¿Sabés que no me acordaba las letras? Sí, me doy cuenta. Sí, moscas en la casa. A China le pasó lo mismo. Sí, ¿no? Sí. Tampoco se lo recordaba. Inevitable, dijo que no. Rarísimo. Mirá que tiene hits, ¿eh? Pero bueno. Y ahí la de pique. Es que las moscas en la casa no entraba. Bueno, en definitiva, cayó la Jackie en la Shakira, en Chacarita. No va más.